Durante esta noche le canto a mi padre, yo sé que muy tarde debía hacerlo ayer Recuerdo a mi madre linda viejecita, que me dio la vida, que me dio mi ser Recuerdo a mi padre, amor de mi madre, diosito de mi alma, porque se me fue El rancho, la rana se encuentra muy triste, porque tus consejos ya no escucharé Pero la nostalgia me está torturando, no sé por dónde ando, ni pa' dónde iré Y a toda mi gente se me está acabando, mi padre y mi esposa, que tanto adoré Mi padre querido, se crió entre las cabras, y en buenas palabras me lo aconsejó Cruzando el arroyo en el mes de julio, serás un gran hombre, como lo fui yo De arriba del cerro, se ven los corrales, y los pastizales, donde yo me crié Las casas de adobe de mis abuelitos, con mi papa grande, que no olvidaré Llegaron palomas, hasta el cerro bola, donde la tambora también retomó Buscaban al dueño del rancho, la rana, pa' darle un consejo que el viejo mandó Gracias por ver el video